Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo estás muchachos? En el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y en este video principalmente porque te voy a hablar de cómo es que tú puedes invertir tu dinero en buenos outfits para que siempre tengas ropa que vestir y te veas bien. Así que si tú quieres saber cuáles son estas prendas que debes estar invirtiendo tu dinero para tener buena ropa, buenos outfits, quédate conmigo. Número uno, y creo que es uno de los consejos más básicos que todo el mundo te puede dar, es invertir tu dinero en prendas básicas. ¿Cómo lo puedes hacer? Una playera negra, una playera blanca, una camisa negra, una camisa blanca, un pantalón negro, una chamarra de piel y una chamarra de mezclilla, como además muchísimas otras piezas que son básicas en nuestro guardarropa para siempre vernos bien. Si tú quieres que te haga un video para saber cuáles son las prendas básicas que debes estar comprando y vistiendo, dale like a este video y déjamelo acá abajo en los comentarios y yo te estaré preparando un próximo video para que sepas cuáles son las prendas básicas que todo hombre debe tener en su closet. Número dos y es el invertir tu dinero en buenos jeans. Tener un par de jeans o solamente uno, aunque sea de buena calidad, que sea de buena tela y de un buen material y que te garantice una larga duración para que no tengas que estar comprando jeans cada 3, 4, 5 o 6 meses, sino que cada año o cada dos años estés comprando nuevos jeans. Creo que es muy, muy importante y algo muy básico de tener en nuestro guardarropa unos buenos jeans que nos duren muchísimo tiempo, principalmente en el color azul, azul marino, azul oscuro. Eso creo que son básicos para poder armar buenos outfits de diferentes formas. Otra de las formas también es invertir en un buen calzado. Tener unos tenis blancos, unos zapatos negros y unos tenis azul marino, creo que son prendas o zapatos básicos que nos podrían sacar de muchísimos apuros en muchas situaciones, ya que son colores básicos que podemos combinar con diferentes prendas. Si eres alguien que cuenta con poco dinero y que no tiene como para estar comprando prendas constantemente, no compres prendas que estén de moda en este momento. Ya que si compras ropa que está de moda en este momento, en esta temporada, después esa moda cambiará y ya no podrás utilizar esas prendas o las podrás seguir utilizando, claro, pero ya se verá que están pasadas de moda. Quinto consejo, y este va de la mano con la anterior, es que en lugar de comprar prendas que estén de moda en este momento, compres ropa que sea atemporal, que la puedas utilizar en cualquier momento del año, en cualquier ocasión, que no tenga que estar de moda, simplemente que sea ropa atemporal, que no tenga que ver nada con la moda, pero que sí se te vea bien. Número 6 y es el evitar comprar ropa o demasiada ropa que tenga estampados o diseños en ella. Ya que si compras ropa que tenga muchísimos estampados o si la mayoría de tu ropa o tus prendas tienen algún estampado, si las utilizas demasiadas veces, esto podría ser y parecer que solamente tienes esa prenda y te da a lucir como un retrato en lugar de que parezca que estás cambiando constantemente de ropa o de moda. No hagas compras de impulso. Solamente porque viste una prenda en la tienda y te gustó, no quiere decir que la tengas que comprar en ese momento. Piensa en la ropa que ya tienes en tu closet, revisa si no tienes alguna prenda que se le parezca creme. A mí me ha pasado muchísimas veces que termino comprando dos o tres prendas que son prácticamente la misma ropa, que es exactamente lo mismo y me ha sucedido que voy y compro lo mismo y lo mismo y no me acuerdo que ya tengo una que se parece. Y también es muy importante observar antes de comprar qué prendas que tienes en tu closet puedes armar outfits con esa nueva prenda que vas a utilizar. Si ves que hay muchísimas opciones o disponibilidades en tu closet de las prendas que ya tienes para armar nuevos outfits, entonces quiere decir que es una prenda y buena opción para comprar. Número 8 y es armar outfits diferentes con las prendas o la ropa que ya tienes en tu closet. Si eres de los que siempre se pone lo mismo y las mismas combinaciones porque ya sabes que el pantalón negro con la camisa blanca se ve bien, si eres de los que siempre está así repitiendo sus outfits porque se ve bien siempre esa forma o esa combinación, arma tus outfits con prendas diferentes y experimenta en los estilos, los estampados, los diseños, los colores y no te quedes siempre estancado con las mismas prendas que tienes en tu mismo closet. Quizás una playera que tienes ahí te sirva con un pantalón que ya tienes, con otros zapatos que ya tienes, pero nunca has pensado en las combinaciones que podrías realizar con esas tres prendas. Y también el consejo que ya te había dado anteriormente es observa la ropa que ya tienes y cuando vayas a comprar algo, piensa en la ropa que ya tienes en tu closet y de qué formas distintas podrías armar outfits con esa prenda que te quieres comprar. Y hacerlo de esta forma y pensar qué outfits puedes armar con esa camisa que quieres comprar, te podría ayudar muchísimo a ahorrarte mucho dinero para que si no tengas que comprar un pantalón específico para utilizar con esa camisa porque quizás ya tienes un pantalón que te sirve perfectamente en tu closet con esa camisa que estás teniendo o quizás tengas muchísimas más opciones y variedad en lugar de estar comprando y armando outfits constantemente y gastando muchísimo dinero. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te hayan servido estos consejos prácticos y sencillos que yo pongo en práctica. Créeme que siempre que voy a comprarme ropa nueva, pongo en práctica si tengo algún pantalón que se le parezca, alguna camisa que se le parezca o qué outfits puedo armar principalmente con todas las prendas que yo ya tengo. Y últimamente lo que he estado optando es por comprar prendas básicas o prendas que sean atemporales para así poder utilizarlas en diferentes ocasiones y circunstancias para que no se vea que repito mi ropa y al mismo tiempo estarle dando un switch ahí entre los pantalones, los zapatos, las camisas y todo eso para que se vean diferentes outfits y no se vea que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y estar comprando constantemente ropa. Recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer, dale like, no olvides también compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales pero principalmente sígueme ahorita en mi Instagram porque ahí siempre te estoy compartiendo fotografías sobre mi estilo de cómo llevo todas y cada una de mis prendas y cómo puedo hacer diferentes combinaciones con un solo pantalón, una sola camisa. Recuerda suscribirte y no perderte ninguno de mis videos activando las notificaciones en la campanita de aquí abajo para que siempre estés enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo video y seas de los primeros en venir a verlo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck!